¡Aceptemos esta dolorosa pérdida con nuestros corazones partidos, pero a la vez con resignación! Quiero aliviar vuestra pena, vuestra congoja. Seamos respetuosos, hermanos. Seamos humildes y acompañemos a nuestra hermana Sardina a su última morada, como así fue su deseo, para así sentirnos confortados, hermanos, de haber cumplido con nuestra misión. ¡Gracias!